Eider, buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los televidentes que hasta ahora se conectan. Les estaré acompañando una vez más en este bloque de noticias regionales. Conmoción en Putumayo por el asesinato de una lideresa indígena y su nieta de tan solo un año de edad. Hay conmoción en los pueblos indígenas del Putumayo por el asesinato de la lideresa indígena María Fernanda Guajiboy y su nieta de un año y cinco meses. Sicarios irrumpieron el paso de la motocicleta en la que se movilizaban cuatro mujeres, entre ellas la lideresa y su nieta, quienes fallecieron en el ataque armado. La ONID rechazó el crimen de la lideresa y su nieta pidiendo al gobierno nacional la judicialización de los responsables. Rechazar y unir este sentimiento que hoy tenemos las mujeres indígenas en el país con el asesinato de la lideresa del pueblo Kamsá María Fernanda Guajiboy y de su nieta en el Putumayo. Quiero decir que la labor de la mujer indígena para la pervivencia cultural de nuestros pueblos es muy importante. Desde el mismo momento en que se empieza a lactar nuestros hijos, se transmiten las primeras palabras en nuestros idiomas. Que las mujeres amazónicas no solamente son importantes para nuestros pueblos, sino para esta humanidad, para la supervivencia de esta biosfera que cada vez agoniza más. Si ha ido una guardiana, queremos exigirle al Estado investigación y judicialización de los responsables. Alto al genocidio en los territorios indígenas. Y en una pelea que se registró en la capital del Valle del Cauca, deja como resultado una persona herida, la otra lastimosamente falleció. En medio de una riña callejera en la calle 122 con carrera 276 al oriente de la ciudad de Cali, un hombre de 33 años, identificado como José Jackson Medina, fue asesinado a puñaladas. La víctima había sido llevada hasta el hospital Carlos Olmes Trujillo, donde posteriormente falleció. Aún no se ha registrado ninguna captura por este atrocecho. Se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por el atentado que se registró en un centro asistencial de atención inmediata en el municipio de Tuluá. Un atentado a un CAI de Tuluá, Valle del Cauca, dejó un policía y una mujer heridos. Además, un perro, mascota del CAI, murió en el atentado. Por los hechos que hoy son materia de investigación, la gobernadora Clara Rosroldán ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien permita la información pertinente para la captura de los responsables. Por el momento, no hay capturados en el atentado. El coronel afirmó que en un allanamiento fueron incautadas dos granadas y un arma de juego, elementos que estarían relacionados con el ataque. Este artefacto fue lanzado de manera cobarde contra este CAI, afectando la integridad de uno de nuestros hombres, quien afortunadamente presenta lesiones leves y se encuentra siendo atendido en centro asistencial aquí en Tuluá. Y hasta aquí este bloque de noticias regionales. Nos vemos mañana con mucha más información.